Por unos hogazos negros y cualquier penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegría y sin sabores Al dejarlos algún día me decían casi llorando No te olvides vida mía de lo que te estoy cantando Que un viejo amor no se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós un viejo amor Ha pasado mucho tiempo y otra vez Vi aquellos ojos me miraron con desprecio Fríamente y sin enojos Al mirar ese desprecio di ojos que por mi lloraron Pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor no se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós un viejo amor 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 no se olvida ni se deja